¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us Left Behind. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Mira, maniquís desnudos, válgame. Lo dejamos en el capítulo anterior en que Ellie y su queridísima y amada amiga... Changos, ¿cómo se llama la amiga? Ya se me olvidó. Eh... Barney, Frankie... Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo Chihuahua se llama? La niña, ya se me olvidó. ¿Cómo Chihuahua es...? Ay, tiene un nombre algo así parecido, ¿no? Como de Terry. Se me olvidó, en serio. En serio, esto que hay aquí donde ponerse a cubierto, no sé, me da mala espina. A ver, vamos avanzando, Ellie. Pero tranquila, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué diablos te estás mirando! Anda enojada, Ellie. Les dije, ¿eh? Se peleó con su amiga y está enojada. No, está enojada. Eso es lo que causan las amistades. Pleitos y peleas. Pero ¿dónde estará? ¡Ay! Recordé el nombre y se me fue. Lo tenía en la punta de la lengua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allí está, mírala. ¿Alguna vez viste algo como esto? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? No tienes que enojarte conmigo. Yo estoy enojada contigo. ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien. Nos llevábamos más que bien. Y luego me dijiste que me largara. Y simplemente desapareciste. ¿Y todo este día? ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré. Debería estar oculta al otro lado de la ciudad. Si me atrapan como luciérnaga, estoy muerta. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Eli. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... Lo intento. Hablando de eso. Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas. Casi recibo un disparo por ellas. Sorpresa. Bien. Primero, te haré trizas. Y luego hablaremos. Terminarás empapada. Veamos qué tienes, chica luciérnaga. ¡Ah, sí! ¿Ya hicieron las pases tan rápido y tan fácil? Púlpame que tienes. Eh, pulsa R2 varias veces para bombear la pistola de agua. Bombea, bombea, bombea. Bombea, bombea. Ahí está. Ya está el 100. Toma esto. ¡Maldita sea! Yo gano, yo gano, yo gano. Yo gano, yo gano, yo gano. Vamos a empates, al parecer. Hijo de su madre. Hija de su mauser. ¡No me mojes, niña! ¡No me mojes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me sigue, no? ¿Me sigue? ¡Ya sabía! ¡Lo sabía! ¡No me mojas! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Qué, quieres otro? ¡Riley se llama! ¡Riley, Riley! Ese es el nombre de la niña. Ese es el nombre de la niña. Ya me acordé. No, no es cierto. Lo leí abajo. ¡Gané! ¡No, hombre! Le dice caca. ¿Ah, sí? ¿A la que le disparen primero? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok. Esto ya va a ser más complicado. A la que le disparen primero, pierde. Tengo que usar el modo de escucha, ¿no? Voy a usar mi modo de escucha para... Saber en dónde está Riley. Si no... Me va a mojar. No quiero que me moje. No quiero. Ya la vi. Ya la vi. Cometí un error gravísimo al abrir el hocico. No debiste haber abierto el hocico, amiga mía. No debiste. A ver. Le voy a dar la vuelta por este lado. Por las televisiones, ¿no? Ahí está. Mírala, mírala, mírala. Se cree la gran cosa. Pero ya la vi. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¡Gané! O sea que ya se va a poner más complicada, ¿no? Esta vez se va a poner más complicada. Quiero pensar. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mira tantas cámaras aquí en la estantería. ¡Fuuu! Y son buenas cámaras, ¿sí? ¡Qué desperdicio! Creo que la escuché. No sé. Debería darle la vuelta. ¿Por aquí? Aquí no está. Tiene que estar por el otro lado. Veo una sombra. No, es el ventilador de arriba. ¿Ready? ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación. ¡Wow! ¡Eso ya es maldad! ¡Ah, ni hablar! Jugaremos de nuevo. Rayleigh. Me encantaría seguir todo el día. Pero... Y esta es la bonita historia de dos amigas que se reencontraron. Escucha. Lo dije como una idiota. Pero... Lo dije en serio. Deberías ir. Esto es algo que quisiste desde... Sabes. Desde siempre y... ¿Quién soy para detenerte? La única que puede. No, por favor. No te vayas. Estaré deprimida sin ti. Estaré bien. Y tú estarás bien. Y nos volveremos a encontrar. Deberías conservarlas. No me servirán de mucho. ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso. Sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. ¿Eh? Sí. Ven. ¿Qué pasa? Hey. ¿Qué pasa? No vayas. ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a Más Mena. ¿Se los dije? ¿Yo se los dije? Se los dije que no era buena idea. Qué buenas amigas son. De veras. Qué buenas amigas. Pero ahora... No sé. Se quedó demasiado tiempo pensando. Y seguramente Joel ya está agonizando. Está convulsionando ahí en el local donde lo dejó encerrado, ¿no? Pero según yo recuerdo, aquí también me estaban persiguiendo los... Los infectados, ¿no? Según yo... No, parece que ya no. Según yo, aquí también me estaban persiguiendo, pero siempre no. Se cayó el helicóptero y como por arte de magia desaparecieron los demás. A ver, aquí veo algo. Interesante, interesante. ¿Por qué me están dando esto? A ver, señores. ¿Por qué me están dando esto? Me da tanta curiosidad. De verdad me da tanta curiosidad saber por qué me están dando esto. Que empiezo a sospechar que lo que quieren es matarme. Empiezo a sospechar que en cualquier momento van a tratar de asesinarme. No sé. Tengo esa ligera sospecha. A ver, aquí hay locales. Igual voy a examinar el territorio. Escucho algo. Claramente estoy escuchando un sonido, pero no sé de dónde vendrá. Es como si hubiera alguien por ahí, pero... O será una hoja que está... Sí, es el letrero de arriba que está papaloteando. Está papaloteando y yo me confundí, perdón. A ver, voy a pasar de este lado. Se los chutaron a esos dos. ¿Qué diablos hacemos aquí? ¿A quién le importan el viejo y la niña? Cuanto antes los encontremos, más rápido saldremos de aquí. Asegúrense de que no haya nadie. Iré por aquí. Revisen por atrás. ¡Ja, ja, ja, ja! Una flecha. Un muerto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estuvo eso! A ver, yo voy a lanzarme acá por estas flechitas. ¡Ey! Agáchate niña, no te levantes. No, no se te ocurra. ¡Tenemos un caído! Sí, tienen un caído. Pero no sabes en dónde estoy. ¿Verdad? ¿Verdad que no sabes? Dime que no sabes en dónde estoy, por favor. ¿A dónde se fue? Sigue caminando. ¡Oh, qué bueno que no me alcanzaron a ver! ¡Qué bueno que no me alcanzaron a ver! El otro tipo entró por el otro lado, así que no hay problema. Aquí hay una flecha. Aquí hay otra flecha. Mi flecha, para ser exacto. Exacto y preciso. Exacto y preciso. ¿Me voy a echar primero a este de este lado? Es más, tal vez pueda matarlo de un flechazo. Ahí ya se detuvo. ¡No! No te muevas. No te muevas, mono, que quiero matarte. ¡Shit! ¡Shit! La acabo de cagar. Esta ahora sí muerto. No en la nuca. Espero que la otra flecha no se haya roto. Y sí se rompió. Sí se rompió la otra. Pero no pasa nada. ¿Vida? A ver, aquí hay unos cajones que tienen cosas. Tijeras, azúcar, flores, muchos colores. Ahora soy una chica súper poderosa. ¡Uy! Viene para acá porque ya no escuchó a su amigo, seguramente, ¿no? Como ya no escucha a su amigo parloteando por ahí, se le va a hacer sospechoso. Y va a decir, seguramente la niña y el viejo se los torcieron. Voy a ir a darle un vistazo. Será buena idea ir a vigilar a mi amigo. Lo voy a llegar yo. Lo voy a matar. Todos felices y contentos. Miren, miren, miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Botellazo. Botellazo en la jeta y... ¡Andy! Un cuchillazo en la... ¡Eso! Bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Botella de alcohol. Otra botella. Buena. Buena. Voy a sacar la pistola por si las moscas. Uno nunca sabe. Pero primero vamos a revisar bien la estantería que tiene. A ver, aquí hay otras flechas. Que me vienen bien. Aquí hay un cajón que tiene munición para mi arma. Tiene un chocolatito que ahorita no lo necesito. Así que puedo seguir avanzando feliz. Puedo seguir avanzando feliz. Ahora el único asunto es ¿dónde está Joel? No recuerdo exactamente cuál es el local en donde dejé al... Ah, no, sí, ya me acordé. Era uno donde vendían... Unas cosas con nombre raro. ¿Cómo se llamaban? ¿Squiggles? Algo así, ¿no? ¡Squiggles! ¡Oh! Esto tiene sangre. Es como si hubieran arrastrado a alguien hasta este sitio. Un rastro de sangre. No sé, me da tan mala espina. Esto de ver un rastro de sangre por aquí... ¿Escuchan? ¡Uy! ¡Abajo! Abajo está lleno de infectados. Mmm. Esta reja no la puedo quitar, así que tengo que seguir caminando por el camino sangriento. ¿Por la sangre? ¿Por la sangre, Eli? ¿Cómo que hacia dónde? ¿Cómo que hacia dónde, mujer? Una grabadora. Una grabadora con una grabación. Hay que prender la luz porque si no, no veo ni maíz. Aquí es donde están los infectados, ¿no? No, de hecho es todavía más abajo. Es un piso más abajo. No, si es aquí. Bueno. ¿Dónde están? Ahí están. Se los van a llevar los infectados. Bueno. Los infectados no son problema mío. Son problema de ellos. Que se maten entre ellos. Sí, vamos a dejarlos. Vamos a darles chance. Acabo de echar un trago de agua para... Para aligerar la garganta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hacemos? O sea que ustedes no los van a matar, ¿no? Pero yo tengo un truco. Si ellos se esconden de aquel lado... Yo sé cómo llamar la atención de ellos para que... Para que vayan hacia allá. Chequen. Chequen, chequen, chequen. Vayan para allá, infectaditos. Vayan para allá, infectaditos. Mátense. Mátense entre todos. Mátense. Eso. Quiero ver muerte, sangre y destrucción. Mátense, dije. Quiero verlos a todos morir, perros. Rápido. Mira, ese ya se lo chupó la bruja. Bueno, bueno, bueno. Bueno, al otro también ya se lo chupó la bruja. Meterse con los chasqueadores no es buena idea, ¿eh? Ese también se lo acaba de chupar la bruja. A todos. Méndigos chasqueadores. Se los chuparon a todos. Lo bueno es que aquí no me alcanzan los chasqueadores. Entonces, sin estas personas raras... ¿No le di? Creo que no le di. A ver, vamos a intentar otro flechazo. Dale. No que no. No que no. No que no, papacito. A ver. Ah, es que el arco tiene tan mala precisión. Ahí está. Uno en la espalda para ese. Uno a ese. Queda uno, según yo. Un chasqueador más. ¿O no? Hay más de esos malditos. No. Bien. Bueno. Si Ellie dice que ya no hay, entonces ya no hay. Y yo le creo. Yo le creo porque confío en Ellie. En su instinto de supervivencia. Confío en ella. Y en su instinto de supervivencia. Agarramos esto. Que me va a servir para hacer bombas en su debido momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay playeras firmadas, autografiadas por los mejores deportistas del año del caldo. O sea, cuando el mundo todavía vivía en paz. Ahorita ya no es como que me sirvan mucho, ¿sabe? Vamos a agarrar la botella. Ya vimos que sirve como buena distracción para enfrentar a infectados y a matones. O sea, que me sirve. Me sirve de maravilla. Gaza, gaza, tijera, flecha, ladrillo, botella, lotería. Nada de esto me sirve ya. A ver. Eso es una botella normal, ¿no? No tiene alcohol. Creo que ya puedo dar la vuelta por este lado. Este dropeo más flechas. Bueno, bueno. No estoy gastando munición de mi pistola. Eso también tiene su lado bueno. De hecho, ya tengo suficiente munición del arco. Por munición del arco ya no voy a batallar. Tengo suficiente. Aquí hay unos duraznos en almíbar que qué bueno que no los necesité. Significa que lo estoy haciendo bien, ¿no? Quiero pensar que eso significa que estoy haciendo las cosas bien. Que no estoy ocupando los chocolates ni los duraznos en almíbar. Significa que vamos muy bien. A ver, creo que ya voy llegando al local ese de los Squiggles. O como se llamen. Debo ver cómo pasará. Squiggles se llaman. Squiggles o Squiggles. Como sea. Pero bueno, estaba cerca. Se parece el nombre, ¿no? Está igual de raro. Aquí hay más gasa. Más alcohol. Fuego. Destrucción. El mundo puede ser una ruina. Y no lo podemos permitir. Voy a hacerme una bomba molotov. No sé si hacerme un botiquín. No lo sé. De momento me voy a hacer uno de estos. Una bomba, claro. Y una de humo. Las de humo casi no las ocupo. Prefiero guardar la pólvora por si encuentro más tijeras y hacer otra bomba explosiva, ¿no? Oh, aquí se ve que va a estar complicadín. Aquí se ve que va a estar complicadín. Tijeras, ven que les dije. Aquí hay más tijeras. ¿Aquí qué hay? Infectados. Infectados. Esto está lleno de infectados. Bueno. Bueno. Entonces, me lo voy a llevar con calma, creo yo. Creo yo que conviene llevarnos esto con calma y con tranquilidad. Hay que ubicar bien dónde están todos los infectados primero. Antes de todo. Adiós. Dos. Tres. Cuatro. Son cuatro los que están de aquel lado. Aquí hay botellas para distraerlos. Y de aquel lado vienen los asesinos. Ok. Entonces, mi plan puede resultar de maravilla, ¿eh? Ojo. Yo empecé la violencia. Se los mandé. Sí, mátense entre ustedes, idiotas. Es justo lo que yo estaba pensando, Eli. Las grandes mentes piensan igual. Mátense. Vean. Veanlos. Veanlos cómo se matan. Veanlos cómo se matan los unos a los otros. Infectados. Asesinos. Peleando. Vea. Eso se lo están cacheteando. A ese se lo están cacheteando. ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? No, no, no. Vienen para acá. Vienen para acá. Eso es malo. Eso es malo. ¿Y si yo les ayudo? ¿Y si yo les ayudo? ¡Dale! Y se lo tuercen. ¡No! ¡No! ¡Tú no vengas! ¡Tú no vengas! ¿A ti quién te invitó? Híjole, viene un chasqueador para acá. ¡Uy! ¡Uy! Muérete. Eso. Gracias. ¿Ya me vieron? No, nadie me vio. Nadie me vio. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigos míos! Estuvo cerca. Ese maldito chasqueador sí me vio. De hecho, me vio un corredor y un chasqueador. Pero el problema es que ya no ubico dónde está el otro infeliz que sobrevivió. Porque según yo, según yo sobrevivió uno, ¿no? Aquí hay chocolate. Aquí hay chocolate. ¿Dónde está? Ya lo veo. Y es el único sobreviviente. No hay más. No hay quien te defienda, muchacho. No hay quien te... La felecha que le di a este... No, aquí está. La recuperé. La recuperé como los campeones. Aquí no hay nadie. Y puede haber provisiones. Así que es bueno pasar por aquí. Aunque creo que el tipo viene hacia acá. No, no es cierto. Ladrillo, alcohol. Bien. Me quedo con el alcohol. Dejamos los ladrillos. Agarramos esto. Esto, eso... Bien. No estoy gastando materiales y estoy encontrando muchos. Eso es tan bueno. Se distrajo, se distrajo, se distrajo. Servió como distracción esa flecha. No, dale. ¡Ay! Eso en la espalda. En la espalda. Ya, con la espalda... Con dándole en la espalda ya queda... Inmóvil el muchacho. Creo que ya no hay nada por aquí que me pueda servir. Aunque no está de más darle una vueltecita extra. Hay botellas. Salud. Si pudiera encontrarme unos duraznos en almíbar que ahora sí los ocupo. Todo estaría de lujo, eh. Duraznos. Duraznos, chocolate. No, de hecho ya estoy lleno. Órale. Órale, qué bueno. Ya estoy lleno. Yo pensé que me faltaba salud todavía, pero no. Entonces, vámonos con Joe. Vamos a rescatarlo de su podredumbre. ¿Es aquí? Este no es el local de los Squittles. ¿Qué les pasa? No me quieran confundir porque yo estoy seguro que este no es el local de los Squittles. Estoy seguro. Lo reconozco. Entonces tengo que abrir esa reja, fuerzas. ¿Lo tengo que abrir para poder salir a la plaza otra vez? Híjole, espero que ese ruido no llame la atención de nadie. ¿De nadie? De nadie, ¿verdad? De nadie, ¿verdad? Parece que no. Parece que no. Parece que estoy a salvo. Ok, ahora, ¿dónde están los Squittles? Eh, American Princess. Ahí es donde fuimos por primera vez. Eso quiere decir que los Squittles están de este lado. Mira, munición. Esto. Si estos tipos están muertos, quiere decir que hay infectados por aquí. Les deben haber salido algunos infectados por este lado. Es Squittles. Híjole, me va a ver, me va a ver ese de allá. Ahí se lo puedo matar de un flechazo en la jeta. No, no le di. No, no le di otra vez. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me señaló que presionara el E3? ¿A dónde tengo que ir? Allá vienen unos tipos, míralos. Creo que no me ven, ¿eh? Bueno, creo que sí me estaba viendo, pero gracias a la Ventisca no me vio muy bien, que digamos. Híjole. Alguien me ve. Alguien me estaba viendo, pero no sé quién era. Me está viendo el de la derecha, seguramente. Muerto. Buena. Buena, 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 buena. Ahora a este. A este de acá. ¡So! ¡Oh, se cayó! ¡Se cayó! ¿Debo distraerlos, tal vez? Llamar la atención de todos ellos. Y a ese. Ese ya se bajó. Ok, si ya se bajaron todos, eso quiere decir que puedo lanzarles una de estas. Posiblemente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. ¿Hola? Hola. A ver, a ese vamos a darle un flechazo. ¡Ay! Muerto. Bien. Eh, esos de allá, no sé si los alcance desde aquí. ¿Muerto? ¡Híjole, sí me vio! ¿Cómo es posible que me haya visto? Pero bueno, es el último que queda. ¡Ándale! Pero no murió. Pero no murió. Es lo malo que no murió. Pero ahora sí. Ahí viene, ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno, míralo. ¡Míralo! Ahí viene, míralo. ¡Míralo! Muerto. Gracias. Recargamos el arma. Y ese era el último. A la mayoría me los eché en sigilo, ¿eh? Y con el puro arco, ¿eh? Un gastadero de flechas, ya lo sé, pero... Pero al final funcionó. Mientras no me muera, creo que todo está bien. Hola, munición, por favor. Alguien que se quiera mochar con algo de munición. Coperen, coperen. No sean macanas. Coperen. Este no me regresó ni la flecha siquiera. Ni siquiera la méndiga flecha me regresó. A ver, por acá... Por acá no hay nadie. Pero podría haber munición. Así que sigamos. No, no es cierto. No hay nada. Ni munición, ni nada. Aquí hay una gasa. Aquí hay un durazno en almíbar que no lo necesito por ahora. Los tipos que maté por aquí... No me regresaron nada tampoco. Ni siquiera las flechas. Ni siquiera las flechas. No puede ser, ¿de veras? Las flechas por lo menos. Pues es lo que más necesito por el sigilo. Agarro esto. Agarro la botella. Chocolate, no. Gaza. Tijeras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Solo las flechas. Si pudiera decir que me hace falta algo, creo que solamente son las flechas y ya. ¡Uy! Joder, su madre. Allí abajo, por la puerta. Diablo, diablo. Elimínenla. Demonios. ¡Muerto, infeliz! ¡Muerto, infeliz! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay uno más por ahí? Aquí viene uno, mira. Ese trae rifle, el de arriba, ¿eh? Al tiro con el de arriba que trae rifle. Y creo que uno acaba de ponerse justo a mi izquierda. ¡Sí! Infeliz desgraciado. Se puso justo a mi izquierda. Voy a agarrar esa flecha. ¡Dele, infeliz! Su molotov se le explotó en las nalgas por baboso. Y aquí viene otro, míralo. Míralo, míralo, míralo. Ok. Si se atreve a asomarse. Si se atreve a asomarse, paga las consecuencias. ¡Hombre! ¿Cómo cree que va a poder dispararme, señor? No sea retrasado. No sea retrasado, señor. Por favor. No lo sea. No sea menso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dio miedo? ¿Te dio miedo? ¡Uf! Infeliz. Muere. Muere, 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 muere. ¡Ah! ¿Pero qué pasó si le disparé? ¡No, no, 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 no! Deja a la niña. Deja a la niña en paz. Deja a la niña en paz. De veras no te conviene. No te conviene. Muchacho este. Muchacho este. Muchacho este. Ya, muerto. Una bala. Una bala es todo lo que me queda. Si me da este tipo... Se está perdido. ¡Ahí se está! En la cabeza. Híjole, tengo que hacer algo. Eh... Vamos a sacar esto. No. Creo que llegaron los chasqueadores. Sí. Llegaron los chasqueadores. Por favor, dime que no vienen aquí. ¡Sí! ¡Llegó! ¡No puede ser! ¡Llegó! ¡No puede ser! Justo cuando iba a salir... Llegó el chasqueador... Y me llevó... ¡Eh! ¡No manchen! Pero ¿cómo? Ya me dejaron ahí en un ciclo sin salida. ¿Qué pasó? Ahora voy a tener que correr por este lado. Y... ¡Ay, mira! Munición. ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Creo que ellos no pueden brincar obstáculos. Espero. Espero. Espero que no puedan. ¡Hola! ¡Mueran! ¡Hola! ¡Muéranse! ¡Muéranse quemados! Como las basuras y escorias que son. ¡Muérete! 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 ¿Ya? ¿Se murió? Creo que sí. Creo que sí. ¿Alguien está vivo? Que ni piensen sorprenderme. ¿O terminaron como sus amigos? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok. Sí. Ok, niña. Relax. Relax, niña. Ya aprendimos la lección. Nadie te va a tratar de matar. Ah, qué cara hay con la Ellie, ¿eh? Y su violencia extrema. Hashtag Ellie violencia extrema. Solo en cines. A ver. Ahora los materiales que necesito. Como que me acuerdo que había duraznitos en almíbar por ahí en algún sitio. Los voy a ir a buscar porque sí los necesito ahora. Ahora son urgentes para mí los duraznos en almíbar. Creo que estaban adentro del local, ¿no? Sí, míralos. Aquí están. Duraznos en almíbar. Chíocolate. Y ya es todo. En el segundo piso, quién sabe. Puede que encontremos algo más. Segundo piso, chíocolate. Bien. Y duraznos. Nada. Más chocolate. Y una gasa. Perfecto. Justo lo que yo necesitaba. Ahora sí puedo entrar con Joel a los Squittles, ¿no? Quiero suponer que ahora sí podemos volver a entrar a los Squittles. Y todo queda tranquilo. A ver, una cosa importante. Agarré munición del rifle. Pero yo no tengo rifle. ¿Cómo hay qué? Miren, aquí hay munición para el rifle. Pero resulta ser que yo no tengo ningún rifle. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese punto? Entrar con Joel y quitarle su rifle a él. Y ponerle mi munición. Míralo. Joel, pobrecito. Como un pequeño bulto tirado en medio de la nada. Ok. Ok, ok. Ahí voy. Espérate, espérate. Espérate. No. Bien. Bien bloqueado con un brazo de maniquí. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Mantener pulsado. Bien. Bien. Ese es mi trabajo. No te preocupes. Soy experto en bloquear cosas. Nada más necesito tomarme mi tiempo. Allá voy. Espérate. No te gusta presionar a la gente, ¿no? Ay, hijo de su madre. Yo si la pescan. Ay, trae arma. Qué bueno. Qué bueno que traes arma, amiga. No se abre. Eso. Ven. Traer armas tiene sus ventajas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ellie, ¿estás conmigo? Estoy justo detrás de ti. Sigue corriendo. Corre, 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 corre. Dame chance, dame chance. No, me pescaron de una pata. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Quítate, quítate infeliz, quítate infeliz. No, 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 déjala. ¡Déjalo! O sea, lo aprendí de Chucky. Y eso lo aprendí de Chucky. Arriba los andamios es nuestra salida. Chin, vienen por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Corre, Riley, corre, 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 corre. No, no, no. No, 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 brinca para acá. Sígueme. Sígueme, pensé que tú me estabas siguiendo a mí. Eh, ¿qué hubo, qué hubo? Híjole, vienen por acá también. No puede ser. Me lleva el carajo, me lleva el carajo, me lleva el carajo, me lleva el carajo, me lleva el carajo. Me lleva el carajo, me lleva el carajo, me lleva el carajo, me lleva el carajo. No, 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 no. Sube, 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 sube. No, ya, Riley, ya, Riley. No, 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 ¿qué me estás? ¿Pero qué me estás diciendo? No, no. ¿Qué tal? ¿Hachis en el hocico? ¿No es mejor en el cerebro? Mi vida se está terminando. No sé cuánto más aguantaré. Creo que está despejado. Eli. Eli, tu brazo. La mordieron. Así es como sucedió. No, 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 no. ¡A las dos! No te preocupes. Ya hice esto antes. ¿Ah, sí? Soy casi una experta. Sí. Solo mantén la calma. Mantén la calma. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay más cosas por allí que puedes romper. ¿Qué vamos a hacer? Como lo veo, tenemos dos opciones. Opción uno. Optamos por la salida fácil. Es rápida y sin dolor. No me gusta la opción uno. dos. ¿Peleamos? ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas. Sí, Riley, no es cáncer. Cáncer. Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto. Y miles de maneras en las que podemos morir. Pero peleamos por cada segundo que tenemos para compartir. ya sean dos minutos o dos días. No vamos a rendirnos. No quiero tener que rendirme. Mi voto... esperemos a que pase. ¿Sabes que podemos... ser poéticas y perder la cabeza juntas? ¿Cuál es la opción tres? Lo siento. Vamos. Salgamos de aquí. Ah, qué buena serie. No puedo creerlo. ¿Por qué se tuvo que acabar? Y este, señores, es el final definitivo de The Last of Us 1. ¿Qué nos queda por hacer? Esperar. Ser poéticos y esperar a que salga The Last of Us 2 para el próximo año o el que viene o el que viene. Quién sabe para cuándo pensarán sacarlo, pero espero que sea para el próximo año. Y si ustedes se preguntan si lo vamos a traer al canal, la respuesta es sí. The Last of Us 2 tiene que llegar al canal. Así que estén pendientes para ello. Me gustó mucho la serie. Espero que ustedes también. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo. No cuesta absolutamente nada. Es gratis. Es apoyo para el canal. Es apoyo para que sigamos subiendo nuevas series. Ya con este espacio de The Last of Us tenemos que meter alguna nueva serie que están a punto de salir juegos muy buenos. Está Shadow of War. Está Assassin's Creed Origins. Se vienen juegos muy buenos. Estén al pendiente que yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. Pogo y Tropet. Perritos que se murieron. Ay, pobrecitos. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!